El contacto físico me es difícil. Comprendo. Nunca nos podremos besar, excluido. De acuerdo. ¿Entonces todavía quieres ser mi novio? Sí, por supuesto, sí. ¿Por qué? Yo no elegí lo que siento por ti. Sí, pero en Japón yo era muy tímido. No me expresaba, era callado. Cuando llegué a Francia fue peor. Hasta que te conocí. Y es que contigo soy yo mismo. Yo también. Contigo soy yo misma. Te suotan acá.